Hablamos de la entrevista inicial, que hacemos al paciente cuando llega a consulta, lo primero que hacemos es darle la bienvenida, poner los datos personales y sobre todo ver qué objetivos tiene. Una vez que anotamos eso vamos a pasar a las valoraciones de salud, pero llegamos a un punto que eran los datos antropométricos. En los datos antropométricos vamos a utilizar la báscula que tenemos aquí, que si tenemos una báscula de bioimpedancia va a estar muy bien porque nos va a decir en profundidad de graso la masa muscular, pero aún así vamos a saber siempre que es un dato más, que no es tan real como creemos que pueda ser y nos va a valer simplemente para tener un dato inicial y luego poder poco a poco ver si esa persona nos sube en musculatura, grasa, nos va a bajar que estamos haciendo. Entonces, aparte de la báscula, vamos a tener el tallímetro, que encima nos queda para ver la altura que tenemos y siempre nos vamos a poner al paciente de espalda ese tallímetro para bajarlo, que esté recto, hablaremos luego de la postura. Tenemos la cinta métrica también, tenemos esto para medir todo lo que tenemos que hacer de contornos y el plicómetro. El plicómetro lo que nos va a ayudar es al saber el porcentaje graso. Vamos a intentar medir los pliegues y con esos pliegues haremos un sumatorio de seis pliegues, vamos a ver aquí, para ver qué porcentaje graso estamos manejando en esa persona y ver un poco si hemos trabajado subido o cual. Chau. 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 Chau.